el sátrapa pierde apoyo los pies de barro de petro van cediendo poco a poco pero se requiere que su efigie se derrumbe por completo antes de que lo haga toda colombia columna de saúl hernández se dice que alrededor de un tercio de la población colombiana profesa ideas de izquierda pero en gran parte se trata de gente ajena a la política que tan solo está a la espera de recibir subsidios y toda clase de ayudas en realidad los convencidos de ese aspecto político y los más recalcitrantes deben estar cerca de un 15% de la población no mucho más por eso es que petro se ha sostenido en las encuestas colgada de la aprobación de esas personas moderadas que simplemente aguardan alguna ayuda del estado aunque muchas veces no reciban nada a menudo es más la esperanza que mantienen que el auxilio que les otorgan pero como la esperanza en lo último que se pierde son muchos los que confían hasta el final ilusionados y optimistas con el convencimiento de que el gobierno se apiara de ellos sin embargo la más reciente encuesta invamer parece revelar que bastantes de los petristas está realmente arrepentidos y no guardan ya muchas esperanzas de verse beneficiados por esta administración sino todo lo contrario parece que aumentan los colombianos que consideran que los errores del régimen de petro terminará por perjudicarlos aunque en lo personal sigan a la espera de asistencia estatal la verdad es que en aquellos sectores de izquierda donde prima algo es esa test se reconoce que hay medidas perjudiciales para todo como esa de meterle seis mil pesos al precio del balón de dice y que el acto de proveer ayudas realmente útiles para el desarrollo social depende de un ejercicio político estable que de tranquilidad y confianza no de un ambiente perturbado como resultado de estar atacando a todo el mundo como al insultar a las periodistas llamando las muñecas de la mafia sólo por ser críticas o al hacer comparaciones absurdas entre gobiernos plenamente democráticos como el de iván duque y dictaduras oprobiosas como la de nicolás maduro es que hasta los petristas de viejo cuño saben y reconocen a veces en voz baja que la administración de petro es un fracaso que este no es el cambio que esperaban y que la actual gestión gubernamental se debate entre los ruinos como acabar con el negocio de los hidrocarburos lo penoso como el nombramiento de personas que no cumplen los requisitos del cargo al que son investidos o delictuoso como los múltiples hechos de corrupción de este mandato no hay nada que se destaque por lo alto por la excelencia por ser digno de encomio todo es rastrero todo es bajo ruido según invamer la desaprobación de petro alcanzó el 66% mientras que el 29% aún lo respalda no obstante son muy mal calificadas sus políticas de paz total y las reformas que ha tramitado en el congreso muchos creen además en la intención de petro llamar a una constituyente 65% y de buscar una reelección 64% la gente está preocupada viendo el espejo de venezuela no quieren que pase acá algo similar a lo de allá nadie quiere ver y así a los suyos caminando por carreteras y por selvas en busca de un escenario mejor ni preocuparse por la hija del presidente gozando de la vida en una universidad europea y próxima a aparecer en la portada de forbes como una de las mujeres más ricas del mundo como la hija de chávez los pies de barro de petro van cediendo poco a poco pero se requiere que su espinja se derrumbe por completo antes de que lo haga toda colombia